muy buenas a todos soy mayachi bienvenidos a otro capítulo de celda bajo una morsa de estas y me voy a ir un poco hacia donde supuestamente estaba canon ahora no el bicho el naburo este naboris porque me sonaba un santuario por ahí y yo creo que era por aquí y esa zona es donde supuestamente yo creo que por aquí más o menos por la marca hay que pasar a ver si encuentro dicho santuario me he pensado que me lo cargaría el pajarraco no suena venga suena un poco de surf pues es que no qué es eso ahí hay uno ahora pues no sé si es ese a ver sí más o menos donde había marcado venga vamos para allá qué golpe joder se me ha quitado un montón de vida esta quien es acabo de encontrar el santuario tengo la gata tan seca que no puedo ni tragar saliva no me puedo ni mover será este mi fin me gustaría tomar por última vez un sorbito de shock y shock bien fresco vamos a volver no sé si habrá que comer no sé si tendré que conseguir un poco de esa bebida que no sé cuál es por cierto pero bueno vamos a entrar dentro para hablar con ¿sabes que yo proporciono la fruta con la que se alimenta morselia? dicen que sin su morsa la matriarca no habría podido lograrlo creo que es una buena forma de publicitar mis productos la fruta que come morselia quizá debería hacer pequeños adhesivos con la silucia de una morsa no quiero vender nada lo quiero comprar bueno vamos a hablar aquí verás hace mucho no mucho conocía al shock de mis sueños y nos casamos pensé que sería feliz en lo sucesivo pero mi esposo contrajo una enfermedad que resulta muy difícil de curar el único antídoto conocido es la brisa de Moldora pero jamás lograré cazar a una yo sola pido ayuda pero nadie parece capaz de echarme una mano y claro los Moldora son tan violentos que no se puede ir a por ellos sin más y contar con Sarileza aunque tampoco espero que alguien acceda a hacer una cosa así por mí ay justo cuando pensaba que ya podía dejar atrás la ciudadela y ahora me veo obligada a volver un Moldora es un bicho tan temible que ni siquiera otros monstruos se atreven a acercarse a él normalmente se les ve por las dunas de Tourmaline al oeste de aquí y también hacia el sur son extremadamente sensibles a todo tipo de vibraciones y atacan a cualquiera que se les acerque así como va uno a cazarlos no puedo pedirle a alguien que haga el cebo es demasiado peligroso ¿qué voy a hacer? va por el Moldora, bueno ¿has regresado? me alegro mucho de ver que estás bien ¿de verás? la brisa queda en posición y la tormenta la ha amainado al fin aún me preocupa lo que pueda pasar con Aaron pero al menos mis gentes están a salvo de Naboris como primero por tu ayuda me gustaría que aceptaras esto estos bellos objetos son una herencia de nuestra tribu en su día pertenecieron a Urbosa sé que fuisteis buenos amigos en su tiempo, en su vento así que estoy segura de que se quedan en buenas manos a ver que me regalan cimitarra, bueno y un escudo de la ira pero esto no tengo para llevar pero nada, lo vamos a coger lo vamos a coger me lo llevo, no vamos a dejarlo ahí muy bien ¿y ahora qué? ¿mi reina? es que te encuentras tan incómoda aquí que no quieres marcharte sea cual sea la razón que te hace seguir aquí deberías continuar con tu viaje sin más dirección tú lo sabes mejor que nadie sin embargo cuando te haya terminado estaríamos más que contentas de volver a verte por aquí si decides visitarnos bueno epa shock y shock vale secundarias y ¿de dónde es esta? no me la marca al sur vuelvo a comprar cositas vamos a tomar algo esto se ve a cuerno quemado pero no me matará vale pues no tengo muy claro de dónde ir bueno de dónde ir eso es lava no es una torre no es una torre pero está activada la duda que tengo yo creo que sí a ver por curiosidad si de pronto hay una marca ¿qué dice el mapa? no, no está activada no ¿cómo yo voy a ir arriba? vamos a coger una morsa de estas y vamos a darnos un paseo hasta allá arriba vaya vaya si son sensibles por dios vamos vamos a ir llegamos hasta ahí que no las tengo todas conmigo oigo oigo voy a ir estoy mandado esta espada que lo sepas y se me ha roto bueno ya está ni tan mal vale frío me estás contando chico viene de lo más raro a ver qué podemos encontrar por aquí a ver si hay algo claro o simplemente es una ruina sin más que te la pinta que se me ha roto algo dispara dispara voy a dispararme vale eso lo dejo ahí que no me importa bueno lo he dicho nos vamos a ir a ver si si consigo ostras está muy lejos eh no tiene toda pinta cómo vamos a subir ahí tío tío loco ahí no ahí no subo escalando ni loco no tiene pinta ¿no? no minería venga venga vamos para arriba yo sigo pensando que no llego pero bueno soy Tauro soy Cabezón y esto es lo que tiene mira que está demasiado dentro pero bueno si no lo intento nunca lo sabré esta vida funciona así si las cosas no se intentan nunca se consiguen me va una chusta vale este sí pero este uy está aquí eso es que se está haciendo de noche ¿no? me parece y ahora salen los malos salen los malos muy malos ahora en medio de venga que sí la luna carmesí vuelve a brillar esta noche ve con mucho cuidado voy a coger la planta voy a coger la planta violeta rauda aumenta la velocidad yo creo que no hay una seta y hay otra seta a ver ¿dónde puede ser? ¿sitio para subir? tengo algo para ahí tengo un poco de comida aquí me va más rápido elixir raudo venga vamos a ver pero me canso más yo creo que sí uy 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 qué justito y tan justo vale uy pues ya nos acercamos ni tan mal a ver si con poca suerte llegamos a ver si va a resultar que sí bueno tramos más altos hemos subido vamos campeón mira mira ahí tenemos la torre un ratón larga es tú compras flechas uy casi y la flecha aquí no la que he tirado aquí vale anda tengo para cocinar pero bueno mi idea es primero bien guau 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 y tú sé que subir que me estás contando igual no no igual es mejor ir ¿qué pasó aquí? coño bien eso es fuera oh un viaje tú un viaje macho me he rentado vaya viaje tú me he metido bueno son más fuertes pero coño tanto en fin ¿y esto qué? bueno o sea calla oigo me han dado otro arco a ver necesito un arco un hermanito este por ejemplo deja de moverte oigo no tengo flechas deja de moverte ahora venga más carne necesito flechas flechas vamos a subir pero no se para es que pero que que locura ¿no? ¿cómo llegas hasta allá arriba? ¿el ascensor? no sé desde luego lo de abajo no se ve vaya no se ha sido muy buena idea venir hasta aquí va a haber que saltar desde ahí hay que hacer puenting parapenting o alguna cosa estas bueno yo voy a lanzar más que nada porque me estoy quedando sin pues no has muerto bueno se ha caído fuera no y esto lo puedo coger? no, vale y le puedo reventar una bomba? tampoco, veámoslo cómo está a ver, es que no tengo muchas flechas mi última flecha, Houston bueno otra cosa más que se me ha roto mi idea era darle ahí a ver si le puedo meter por detrás que antes no me han dejado, por cierto espero desde el punto más alto llegar y tener pero a qué esperamos me la llevo, que tengo poca munición poca munición no, pero tengo las armas están escaseando tomala comida, comida de aquí yo creo que no, no llego tengo que subir más arriba más bueno, la más alta para asegurarme el salto seta electro bueno, pues igual vamos para arriba un poco más para arriba ¿dónde es? ahí no puedo subir ¿por dónde subo? bueno, vamos a ver yo creo que de aquí eso que hay un malo me va a dar, me va a dar en cuanto suba un garrotazo ¿qué más tengo? esta es pequeña por ejemplo si se va bueno, ya está tampoco vamos a pelear tanto si se va pues se va bueno, yo creo que ya hemos subido bastante hemos llegado muy arriba y antes de hacer lo que podría ser un salto de fea al más puro estilo a Assassin's Creed a ver si llego y luego de paso a ver si llego que esa es otra voy a guardar con vuestro permiso que uno es manco uno tiene ya una edad no voy a ser que tengamos que repetir no torre de Gerudo mira que, bueno, ya está bueno, pues no ha ido mal no ha ido nada mal parecía que iba a ser peor pero vamos a desbloquear la torre Gerudo y ya de paso buscaremos al santuario algunas cosas esto es un acorderón, ¿no? qué bonita música y bonito bueno, pues ya estamos subiendo, subiendo, subiendo ni tan mal bueno, ya está hemos desbloqueado la torre o tenía información del entorno anda ahí hay un ese no estaba antes, ¿no? mira que bien se ha cruzado el mapa este es el que toca mi gano, ya decía yo mira el acordeón qué majo el pajarraco qué bueno oh, disculpad estaba completamente ensimismado con la tonada suena muy bien por cierto esta canción en concreto es obra de mi maestro quien por desgracia ya no se encuentra en este mundo la escribió para el ejido que debería derrotar al gran cataclismo que asoló estas tierras hace 100 años mi maestro estaba convencido de que se le volvería a hollar estas tierras más ya han transcurrido de 100 años y sigue sin haber rastro de él soy yo colega he ensayado esta composición sin descanso con la esperanza de poder interpretarla ante el héroe algún día ahora de momento ese artefacto que lleváis a la cadera disculpad no es nada no deberíamos estaros cuando acabamos de conocernos mi nombre es Neil y me dedico a viajar por todas las regiones en busca de tonadas ancestrales ¿conoces alguna tonada ancestral de las tierras de Irulé? tonada ancestral son composiciones que closan las gestas de los héroes que superaron la multitud de pruebas y pusieron freno al cataclismo también en esta zona se transmite de padres a hijos una tonada sobre ese héroe y las pruebas que superó decidme ¿os gustaría que tocase para vos la tonada ancestral famosa de esta región? tócala venga os agradezco el interés sin más dilación prodeceré a cantar te he dicho que la toques no que cantes cuando la luz del norte esté acecha la sombra de la torre es la señal dispara allí una flecha a la luz celestial si el disparo es certero una prueba heroica se revelará ante el arquero el instinto me dice que aquí yace algún secreto uno muy difícil de averiguar que la luz ilumine siempre vuestro camino la torre de la sombra hombre ahí a lo lejos tenemos pero yo creo que no va a llegar ni de coña montamos al horizonte no yo cuando la luz al norte acecha la sombra de la torre es la señal dispara allí una flecha a la luz celestial cuando la luz al noroeste yo lo contigo muy claro es noroeste que majo tío que bien tocado bueno yo creo que es un buen momento para para dejar el capítulo ¿no? una prueba heroica de las cuales no consigo hacer nada pero bien hemos desbloqueado la torre el gerudo ya sabéis un buen like un buen comentario alguna suscripción sed buenos nos vemos vamos vamos ¡Gracias!